Otra noche que te soñé Y que de ti no me puedo olvidar Me tienes recordándote en un TVT Si tú quieres verme solo dime el lugar Por si es la noche tú te dejas ver Dime si aún existe la casualidad De que este que ese culito yo pueda tener Pero que sea tu hijo pa' mi na' ma' Es que nada me hace falta cuando estoy contigo Y en el fondo nadie sabe que no somos amigos Tienes muchos nenes pero es que el que te gusta soy yo Y aunque yo te cele sabe que soy solo tuyo mi amor Déjame que te amen Dejaré que me cuide Y que los cuerpos hablen Si no olvides ser libre Ya sabes lo que pienso Yo más lo que siento Solo quiero que seas feliz Al final de este cuento Si no estás en mi vida no la entiendo Pa' que quiero un día sin tu paso Me faltarías en mi vida no la entiendo Si no te sigo sin tuyo Si no te tengo Es que nada me hace falta cuando estoy contigo Y en el fondo nadie sabe que no somos amigos Tienes muchos nenes pero es que te gusta soy yo Y aunque yo te cele sabe que soy solo tuyo mi amor Todas las fotos que portaste a ver trendy No te hace falta vestir Versace ni Fendi Cuando vas conmigo dices que le da la H ¿Por qué no tiras fotitos todos los paparachis? Vente palmería y nos vamos pa' la playa Vamos pa' ganar ahí y te enseño el paisaje Y sepa chonático que no quiero que te vayas Dime que es lo que quieres hacer Por si en la noche te dejan ver Yo te paso a recoger Y si eres mía prométeme Que lo nuestro para siempre Es que nada me hace falta cuando estoy contigo Y en el fondo nadie sabe que no somos amigos Tienes muchos nenes pero es que te gusta soy yo Y aunque yo te cele sabe que soy solo tuyo mi amor Y aunque yo te cele sabe que soy solo tuyo mi amor